Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren en casita haciendo las actividades y que estén aprendiendo y divirtiéndose mucho en casa. Bueno, el día de hoy quiero trabajar con ustedes algo muy sencillo que son las operaciones, sumas y restas. Les voy a poner unos pequeños ejemplos de cómo podemos trabajarlo de manera muy divertida. Esto lo pueden hacer ya sea con letras o con números y va a ser algo mucho más divertido que solo escribirlo en el cuaderno. Lo pueden hacer junto a mamá, papá o hermanitos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. Lo único que necesitamos es una plastilina. Al finalizar este video les voy a poner una imagen con la receta de cómo se puede hacer esta plastilina para que en próximas actividades o en las clases que tengamos por videollamada tengan su plastilina y podamos trabajar, ¿ok? Bueno, fíjense bien. Mamá o papá les pueden marcar las operaciones. Aquí yo tengo unas muy cortas que son el 2 más 3 e igual y tengo una resta, 7 menos 5 igual. Lo que vamos a hacer con la plastilina es lo siguiente. Vamos a tomar nuestro cachito de plastilina. Se puede hacer de dos formas. Ya sea haciendo bolitas. Entonces, aquí me está pidiendo en la primera operación me está pidiendo 2. Entonces hago 2 bolitas. Más que el signo de más, acuérdense que es darle, agregarle, ¿sale? 2 más y entonces en el siguiente número me pidieron 3. Entonces voy a hacer 3 bolitas. Ya saben, bolitas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a contar cuántas bolitas tenemos. Aquí, 1, 2, 3, 4, y la última, 5. Entonces, ¿cuál es el resultado de nuestra operación? 5. Y lo ponemos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo mismo se hace con la resta. Voy a contar 7 bolitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. ¿Sale? Pero aquí, acuérdense que el signo es menos. Entonces, si el signo es menos, le voy a quitar al número 7. Entonces, no tengo que hacer 5 bolitas. Más bien, al 7 le tengo que quitar 5 bolitas. ¿Qué vamos a hacer? De las 7 que tú armaste, vas a quitarle 5. 1, 2, 3, 4, y 5. ¿Cuántas bolitas te quedaron en el papel? 2. Entonces, vamos a poner nuestro resultado, que es 2. Esa es una forma de hacerla. Otra forma de hacer esta actividad es, voy a regresar a la suma. Voy a tomar mi plastilina y voy a poner plastilina alrededor del número 2. Vamos a hacer nuestro número 2. Vamos a hacer viboritas, viboritas, viboritas. Ahora vamos a hacer nuestro número 3. Número 3. Y entonces, ya teniendo armada nuestra operación, lo que vamos a hacer es sentir los números. El número 2, aquí está, mi número 2 y mi número 3. Vamos a sentirlo con nuestros dedos. El número 2. El número 3. Vamos a sentirlo. Y entonces, vamos a decir, ¿cuánto es 2 más 3 igual a 5? ¿Sale? El 5 también le pueden poner plastilina. Entonces, vamos a sentirlo. Lo pueden hacer con plastilina, pero si en ese momento no tienen plastilina, pueden hacerlo con frijolitos o con lija o con cualquier semilla que tengan. Ok, chicos, creo que esta es una actividad que les va a ayudar mucho. Papitos, esta es una buena estrategia para que el niño integre sus sentidos y el aprendizaje le sea mucho más significativo. Ok, entonces, bueno, al finalizar este video, les voy a dejar la receta de la masita para que no tengan que salir a la papelería. Y a lo mejor con algunos ingredientes que tengan en casa puedan hacer esta receta y podamos todos trabajar en las siguientes clases, ¿ok? Bueno, chicos, esto es todo por el video de hoy. Les mando un beso, un abrazo. Espero verlos pronto. Me gusta mucho verlos en clase y poderlos saludar, escuchar sus vocecitas. Espero que pronto pueda ser presencial y podamos darnos un abrazo. Así que cuídense mucho, obedezcan a sus papás, hagan sus actividades y, bueno, nos vemos muy, muy pronto. Besitos. Bye, bye.